Música Y hola que tal a todos amigos y amigas Mi nombre es Giovanni y mi gamertag es Sparny Black Y aquí estamos en otro nuevo video comentado Después de tanto tiempo sin subir videos Y este, siéndole sincero Siéndole sincero, este, no sé Sentí una emoción al subir este video Después de tanto tiempo Y quiero que esa emoción se sienta siempre Por eso si se han dado cuenta Yo no acostumbro a subir videos diarios Porque eso aburre Y eso hace que se te acaben las ideas Y pues bueno, ¿cuál es el motivo de este video? Es que sinceramente yo ya me aburrí De estar esperando la capturadora HD Ya pasaron un mes y una semana No sé si me va a llegar No sé qué pedo No sé si se perdió en el camino Pero pues no tengo ningún motivo Estoy a... No, no desesperado Pero pues ya me cansé de esperar Pero me dijeron que no tengo motivo de hacer eso Porque la capturadora nunca la tuve en mis manos Y es como si nunca fuera sido mía Así que pues llega muy bien Si no llega pues también Cualquiera de las dos cosas estaré contento Y este... Grabe esta partida Decidí conectarme a ICCAP De hecho la ICCAP ya la tenía bien... Saber dónde la tenía Este... La encontré en un cajón de... 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 De unas cosas... De unas cosas este... Guardadas Fui, la agarré Y me hacían falta dos cables Ya salí a comprar los dos cables Y pues aquí me tienen grabando este video Estaba muy emocionado De hecho este... No sé si porque ya tenía que no grababa Las partidas no me las terminaba de grabar completas Se empezaban a trabar Y por... Por ese mismo motivo Esta partida la grabé nada más a la mitad Eh... Empezando la otra... La segunda ronda Eh... Lo corté Porque este... Se empezaba a trabar Y... Y no era bonito eso Pues bueno este... Chicos Eh... Perdonen si no había subido hace dos videos Este... Hace dos semanas La verdad es mucho Eh... Lo máximo que no he subido es una semana Pero como les digo pues Que... Tan emocionado estaba Que me iba a llegar la capturadora HD No digo que no me iba a llegar Sino que... Ya se demoró Más de lo esperado Este... Como les digo Eh... Estaba muy... Este... Me confié de que me iba a llegar pronto Y... Casi regalaba mi... Mi ACK Pero el chavo... El chavo me dijo No, dámela cuando te llegue la capturadora HD Y pues... Nadie no sabía que iba a pasar esto Ya este... Como estaba confiado pues Como les digo Estaba confiado de que me iba a llegar la capturadora HD Eh... Me confié y... Dije nada Para que capturo ya con la ACK Y pues... Mal error porque no me ha llegado Y... Que bueno que conservo la pequeña confiable Pues bueno chicos Este... Eso era todo Espero... Si no me llega la capturadora HD En... Pronto otra vez Eh... Seguiré grabando con la ACK A ver si no les aburren Y pues bueno este... Gamers Eso ha sido todo Eh... Suscríbanse Denle like Favoritos Este... Ya somos... ¿Qué? Más de 3200 personas en mi canal Eh... Mi objetivo es... Yo sé que es tonto Pero mi objetivo es llegar a... A superar los 10 Sé que... Sé que se ve muy lejos Pero eso dije cuando recién comencé Que iba a llegar a los 1000 Y miren Ya vamos a 2000 Ya vamos a 3000 Perdón Y pues bueno Espero les haya gustado la partida No es una partida que digamos No pinche Spark Se la rifas No pero este... Hice lo que pude Y pues bueno chicos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!